Voy a cantar un corrente De un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció El Regulo Sánchez Félix Por todos muy conocido Es de muy buen corazón Y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Música Él se tradica en San Alona Con su familia querida Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida A Sánchez Félix respetan Porque con nadie se mete Música Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Música Ya me despido de todos Con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que se los cuento Que me toquen los amables O la música de viento Música